Aquí los goles de la fecha 12 hasta el momento. La victoria de Vélez, 2 a 0 en calidad de visitante sobre Estudiantes de la Plata. Federico Insúa, marcaba el primer tanto para el Fortín de Liniers. Perfectamente habilitado, Óbolo, quien iba a ser el asistidor del Pocho. Buen centro del vatió, Óbolo, como la bajó Insúa. Se la dejó ahí para sentenciar a Andújar. El Burrito Martínez, anticipando al primer palo, ponía el 2 a 0. Vélez a esa hora del viernes era líder, pero a esta hora del sábado es escolta. Izquierdos de cabeza, qué cabezazo, qué centro, qué brinco. Marcaba el 1 a 0 para Lanús. Mariano Pavone iba a marcar el 2 a 0 para el conjunto de Schurrer. La reiteración nos muestra que está habilitadísimo el tanque. El asistente estaba bien ubicado y marcaba Pavone. En el complemento, Romero, qué golazo, picándola por arriba de Saja. Escondió hasta último momento lo que iba a hacer. Y realizó lo más difícil porque Saja estaba muy cerca de la pelota. Golazo de Romero. Ganaba el grana, goleaba. Pero Valentín Viola decoró el marcador con este zurdazo rebotado. 3 a 1, ganó el granate y decíamos rebotado porque la pelota dio en izquierdos y descolocó a Agustín Marquezín. En sábado, la victoria de San Martín de San Juan con el debut de Facundo Saba. 1 a 0 sobre Godoy Cruz. En tanto de Marcelo Carrusca. Triunfo que le permitió a San Martín, en la misma línea Carrusca, abandonar la zona de descenso directo donde volvió Tigre. En Rosario, Mauro Matos, como cabecea Matos. Lo sabe la tribuna. Marcaba el primero para el Bois sobre Neubels. Que llegó al empate cuando se moría el partido. Tonzo de primera. Salvaba la ropa. Neubels sigue prendido al igual que el Bois. Que se hubiese ganado. Hubiese quedado ahí como escolta. Ahí el líder es Boca. Que le ganó hace un rato 1 a 0 a Colón. ¡Qué golazo hiciste, pelado! ¡Qué golazo de Silva! Boca con 24 manda en el torneo a Argentina. Puso listo el partido ahora, Julio. Que está repitiendo la fórmula independiente. Arranca por la derecha, pero termina con el pelotazo para Farías. Y aquí va Ferreira. ¡Gol! 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 ¡Independiente la puso en el ángulo! Amaga Monserrati, el que lanza finalmente será Ferreira. Centro de Ferreira. ¡Muy bueno Farías! ¡Gol! 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 ¡Lo independiente de Tecla Farías apareció el goleador! ¡Un estupendo, su raso, su tigre!